¡Venga, polinesios! Y dime cuál es tu problema, mi amor, si todo lo que pides yo te lo doy Si no me quieres, dímelo, por favor, me voy de casa, es la única solución Y dime cuál es tu problema, mi amor, si todo lo que pides yo te lo doy Si no me quieres, dímelo, por favor, me voy de casa, es la única solución Y me va a casa, ay, ay, tuve problemas, mi amor Si te he cansado, ay, ay, tuve problemas, mi amor, si todo lo que pides yo te lo doy Si te lo doy, si te lo doy, si te lo doy, si te lo doy Ahí estamos con todo, ahí como dice Y acá lo dice, y que siga, y las palmitas, ¿dónde están? Que no veo esas palmitas Palmas, 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 palmas ¿Cómo dicen esas palmitas? Ven arriba Oye chicas, dime por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se ve, tan sencillita Oye chicas, dime por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se ve, tan sencillita Si te pinta tu boca, chica bonita, lo menos quieres dar, chica bonita Si te pinta la ceja, chica bonita, ay, 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 si te pinta tu boca, chica bonita Lo menos quieres dar, chica bonita, si te pinta tus labios, chica bonita Ay, 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 ay Vamos a ver, vamos, dice arriba, ¡Salsa mami! ¡Salsa! Vamos a하면 la bailarina de salsa mami, ¡opa! Oye chica dime por qué, por qué te pindas tanto Si bonita se te ve, me gusta sencillita Oye chica dime por qué, por qué te pindas tanto Si bonita se te ve, me gusta sencillita Me pinta tus bocas chica bonita, no me lo quieres dar Chica bonita, me pinta los labios chica bonita Ay, ay, ay Me pinta tus bocas chica bonita, no me lo quieres dar Chica bonita, me pinta tus labios chica bonita Ay, ay, ay Y se fue Ahí estamos con todo lo que es impresionante Qué lindo que está esto